La Corporación Municipal ha aprobado la suscripción de un convenio urbanístico con el Elche Club de Fútbol, con el que se atiende una de las propuestas del plan de viabilidad de la entidad deportiva para sanear su maltrecha economía, con una deuda que asciende a 21 millones de euros. El punto ha contado únicamente con el respaldo del Grupo Socialista, desde el que consideraban que el Ayuntamiento no podía dar la espalda al Elche Club de Fútbol y dejarlo al borde del embargo, y una posible desaparición. Así, el portavoz socialista anunciaba la recalificación de unos terrenos situados en los aledaños del Gol Sur del Estadio Martínez Valero, cuyo uso pasará de comercial a residencial, permitiendo al club materializar parte de su patrimonio y reintegrar a la hacienda pública el dinero obtenido a través de la venta de un centenar de viviendas protegidas. Desde el Partido Socialista consideran que se trata de la mejor solución posible, ya que ni se puede dejar que la entidad deportiva desaparezca, ni el Ayuntamiento pueda hacer un fuerte desembolso en tiempos de crisis. En definitiva, desde el Gobierno Municipal pensamos que este convenio es un planteamiento serio, responsable, porque permite ayudar al Elche Club de Fútbol a salvar la situación, a salvar del embargo, pero sin que nos cueste dinero, ni a los ciudadanos de Elche, ni al Ayuntamiento, y que es un planteamiento que está hecho también con mucha sensatez y con mucha mesura, porque, como les decía, no incrementamos la edificabilidad prevista por el Plan General, destinamos todo el proyecto a vivienda protegida, hacemos un sorteo público y, además, se ingresa en Hacienda el resultado de ese convenio. La concejal de Compromiso ha votado en contra del acuerdo, desconfiando de que dicho convenio sirva de solución y denunciando que se sienta un precedente muy peligroso. Estamos convencidos de que la actual propuesta no va a solucionar nada, porque sólo podrá pagar la deuda que tiene con Hacienda. Y, entendemos, es la antesala de la recalificación de todo el estadio, si no tiempo al tiempo. La actual propuesta, en el mejor de los casos, sólo permite pagar Hacienda, pero deben unos 20 millones más. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar esa deuda? Que, además, se va acumulando del orden de 3,5 o 4 millones por temporada. Además, entendemos que se sienta un precedente muy importante con este acuerdo. Ateco ya ha pedido lo mismo. Un plan de rescate, lo llaman ellos. Mientras, desde el Partido Popular se han abstenido, mostrando sus reticencias ante un plan que consideran que es mejorable. Pero no podemos votar a favor de esta moción, ya que se trata de un parche para la grave situación en la que se encuentra el Chico de Fútbol. Estamos a favor de aprobar un plan de viabilidad sensato que solucione los problemas de la entidad. Un plan en el que participen todos los grupos políticos, que es a lo que se comprometió el alcalde y, al final, no ha contado con nadie. Y nos ha traído ya una propuesta cerrada. Sin alternativas. Estamos seguros de que se puede buscar un plan más completo que consiga una mejor.